Lenguas de fuego Lenguas de fuego Todo en mi alma se ilumina Desciende paloma divina Y enciende una hoguera de amor Oh Dios de nuevo Llena este cántaro de nuevo Úsame como el alfarero Soy para lo que quieras tú Lenguas de fuego Quedaos ardiendo eternamente Utilizad toda mi mente Y dadme un nuevo corazón Un corazón para adorar Un corazón que sepa amar Como tú amas a la humanidad Como tú amas a la humanidad Lenguas de fuego Lenguas de fuego Quedaos ardiendo eternamente Utilizad toda mi mente Y dadme un nuevo corazón Un corazón para adorar Un corazón que sepa amar Como tú amas a la humanidad Como tú amas a la humanidad Como tú amas a la humanidad Gracias por ver el video.